José Palem, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, dijo que los nicaragüenses requieren de compromisos políticos de proteger a la población ante la pandemia del coronavirus. La casi totalidad de las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud que han sido recogidas en Nicaragua en un excelente resumen elaborado por la Unidad Médica Nicaragüense integrantes de la Alianza Cívica no requieren, para su puesta en práctica, de la declaración legal del estado de emergencia. Lo que requieren es compromiso político de defender a la población a como ésta lo está haciendo, autoprotegiéndose, aislándose, permaneciendo en casa, siguiendo las recomendaciones en materia de sanidad, de limpieza. El gobierno de Nicaragua tiene una oportunidad para acatar estas recomendaciones y ponerse al lado de su pueblo, ya que muchas de las medidas sí requieren el compromiso gubernamental, sí exigen el apoyo de los gobiernos y así lo están haciendo la casi totalidad de los gobiernos del mundo. El doctor Palé explicó que la mayoría de los países que reportan el virus han tomado las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para prevenir el COVID-19. Hoy en Nicaragua estamos demandando que la Organización Mundial de la Salud trate de convencer a nuestro gobernante de la necesidad de la necesidad de sumarse a este esfuerzo mundial para detener esta pandemia. Puede y debe hacerlo. Los ciudadanos ya estamos haciendo lo propio, pero insisto, hay medidas que requieren de ese compromiso, de esa participación que está ausente hasta este momento y que no tiene excusa para continuar aislándose de esta realidad. La realidad es cada vez más difícil y cada vez más compleja con incremento de la mortalidad y del número de casos en todo el mundo. Noticias 12, Armando Amaya.